Alejandro Armenta Mier, virtual ganador de la elección en Puebla, enfatizó que la gobernabilidad se construye a través de consensos al remarcar que su gobierno será de unidad tras obtener el mayor número de votos en la contienda del 2 de junio. Tenemos que marcar una diferencia. Los poblanos quieren paz, quieren certeza, quieren que unidos logremos una etapa vigorosa para nuestra entidad. Trabaja la integración de una comisión de evaluación de proyectos donde la seguridad será prioridad. Además de dialogar con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, entablará encuentros con la federación para integrar más planes. Y luego en noviembre, diciembre, el presupuesto se aprueba a nivel estatal. Entonces tenemos apenas justo tiempo para poder articular proyectos y el gobernador me ha ofrecido todas las facilidades para poder avanzar. Tras la jornada comicial y obtener una amplia ventaja en los votos, se comunicó con Eduardo Rivera y Fernando Morales, que también contendieron para encontrar puntos de coincidencia, sin fobias ni filias. Con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, a Puebla le espera una transformación con el fortalecimiento de los sectores productivos en la ruta del tren interoceánico, señaló Alejandro Armenta. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, A.Nurales.